¿Escuchas? 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 de cómo se hacen y cómo se están llevando las cosas en varias partes del mundo y en este caso particular de nuestro México, de nuestro país. Se encuentra de visita precisamente en Michoacán, haciendo luego de hacer algunas visitas, un recorrido en diferentes lugares. Ha hecho varios libros, varios libros en ese sentido, en los que hemos colaborado con él desde el 2009. Y bueno, me da gusto el día de hoy saludar precisamente al doctor en Antropología a Tuen Mbuten. Tuen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien. Estoy aquí ahorita ocho o nueve días. Muchas gracias por su ayuda. Encuentro muchas personas muy interesantes. Yo estoy ahorita haciendo un libro sobre el Cristal Met, pero es un libro no solamente sobre México, pero sobre la situación del Cristal Met en el mundo. Y el Cristal Met, yo creo, es la droga de la futura. Hay un gran problema en Estados Unidos, hay aquí en México un problema, pero también ya en Afganistán se hace Cristal Met, en Tailandia, en Birma, hay muchos grandes mercados en Australia, en Japón, y desde unos cinco años hay también laboratorios del Cristal Met en Holanda. Y yo estoy haciendo un libro de este desarrollo internacional de un nivel global. Y es por eso que yo estoy ahorita a Michoacán y mañana yo me voy a buscar y a encontrar a mis amigos en Culiacán. Has visitado desde el 2009 varios estados de la República. De hecho, para ser preciso, cinco estados de la República. Sí, sí, sí. Has visitado Baja California, Tijuana, Baja California. Has visitado Ciudad Juárez, Chihuahua. Sí, sí. Has visitado Culiacán, Sinaloa, donde vas a estar el día de mañana para allá. Sí, sí, sí. Sales después de varios días por aquí en Michoacán. ¿Has estado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y por supuesto en Michoacán, en Morelia, Michoacán y otros lugares? Sí, sí. Hay una guerra de droga, violencia de droga, pero en todos los lugares hay otra dinámica. Yo estuve en mi libro, Mexican Drug Violence, yo voy a regalar más tarde a usted. Yo dije que no hay una guerra, pero hay siete o tal vez más guerras al mismo tiempo. Hay una guerra en los carteles contra las autoridades, los carteles en otros carteles, en lucha interna en los carteles. Hay autodefensas contra carteles, pero autodefensas transformando en grupos criminales también. También hay una limpieza social de las autoridades, hay escuadrones de muerte, hay crimen desorganizado. Hay muchas luchas, muchas microguerras al mismo tiempo. No puede ser si hay una guerra y es por eso que mi teoría es, yo llamo, sé que pasa a México una guerra híbrida. Es una guerra a muchos niveles al mismo tiempo y también en Tijuana hay muy otra dinámica como en Ciudad de Juárez. Y esta dinámica está transformando todo el tiempo y el mucho bizarro yo trabajando como 30 años como fotógrafo de guerra. Estuve en Afganistán, en Irak, en Rwanda, en África, en Liberia, en Sierra Leone, en Colombia, en Siria, en Israel, en Gaza, en Yugoslavia. En Gaza, todos los conflictos modernos y aquí el bizarro de México es que hay una violencia, una impunidad enorme, bastante grande, una violencia con mucha crueldad. Pero México es un estado de desarrollo, no es un estado fallido como en Sierra Leone o como en Liberia. Es un estado con infraestructura, con educación. ¿Consideras un estado fallido a México? No, 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 es el mismo, pero el tema de la seguridad ya es fallido. Pero otras infraestructuras, infraestructura médica, infraestructura cultural. La seguridad sí se te hace que es fallida en México. Sí, 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 sí. Pero es también en algunos, en el centro de Morelia, yo me siento muy, muy, mucho más seguro. Pero yo no estuve en la Tierra Caliente, pero es en otro lugar, en Guanajato, en Guerrero. Yo estuve una vez en Tamaulipas, en Nuevo Laredo, y me quiero ir con mi carro hasta Monterrey. Pero gente del consulado americano me dice que es una muy mala idea porque en 10 kilómetros es posible que haya un retén de los setas. Y los setas pueden hacer todo con usted. Pueden hacer, adiós y buena suerte, pero se pueden secuestrar, se pueden matar. Es un nivel de inseguridad, de impunidad, pero es en estados específicos. Pero yo, a mi carro, yo tengo, muchas veces, yo he alcalado muchas veces con mi carro. Yo, yo creo que he viajado como, tal vez, 10.000 kilómetros a México, como en algunas veces. Y nunca tuve problemas. Estuve en Ciudad de Juárez, fue horrible. 10 muertos cada día en 2010. Fue la ciudad la más violenta del mundo. Pero, durante el diario, es muy tranquilo. So, es una violencia un poco escondida. De acuerdo a tu experiencia, precisamente, como fotógrafo de guerra en aquellos países, precisamente, los países que acabas de citar, donde has estado tú, como reportero, periodista, fotógrafo de guerra, en guerra. ¿Cómo comparas esa, precisamente, esa situación, esos momentos, la guerra de aquellos lugares con el 2010, hablando de este caso, en México? Ah, sí, sí. Como yo dije, México es un país muy moderno. No es un estado fallido como Sierra Leone. Cuando yo estuve en Sierra Leone en Liberia, no hay nada. No hay electricidad. No hay luz. No hay un estado funcionado. Es solamente bandas de guerreros y bandas de criminales. El presidente fue, Charles Taylor, fue también un muy grande criminal. Aquí, en México, hay un nivel de orden, pero hay también un nivel de caos. Es muy bizarro. Es el mismo tiempo. Hay seguridad, pero hay también inseguridad. Son niveles escondidos. Otras veces, la violencia es muy abierta, muy pública. Te pregunto este tema del 2010, precisamente, porque en el 2010 se registraron más muertes que incluso en la guerra de Irak. Sí, sí. En Ciudad Juárez fue, en este tiempo, más peligroso, más muertes que en la guerra en Irak y en Afganistán combinado. Pero, ahorita, Ciudad Juárez es mucho más tranquilo, porque la primera fuente de esta violencia fue una confrontación entre el cartel de Sinaloa y el cartel de Juárez para la plaza. Y el cartel de Sinaloa fue el victor. Entonces, ahorita, cuando dos grupos se enfrentan, cuando dos grupos tienen competencia sobre una plaza, hay violencia. Y ahorita, en Ciudad Juárez es tranquilo, pero ahorita hay otra violencia. Es la microviolencia, el mismo que en Tijuana. De la Crystal Met hay muchos micromenudistas. La violencia por el narcomenudeo, por la venta al menudeo, a los adictos. Sí, a los adictos. Y ahorita, Tijuana es la ciudad más peligrosa de México. Es una dinámica que cambia todo el tiempo. Y, como todos sabemos, antes, Michoacán fue un grupo que domina la familia michoacana, también los templarios. Pero ahorita me dicen que hay como 20 grupos. Algunos son unidos. Pero hay también una incursión del cartel Jalisco. Y es también una completamente nueva dinámica que no existe hace 10 años. Y también la dinámica de la Crystal Met es también, como se dice, un nuevo vector en la matrix de violencia. Porque la Crystal Met hay un efecto en algunos niveles diferentes. Primero, se puede hacer mucho, mucho dinero. Y no está dependiente del clima. Se puede hacer de una manera industrial. Pero también en su casa, de manera doméstica. O sea, hacerla como laboratorios en grande, de manera industrial. Y también lo pueden hacer en sus propias casas. Sí, sí, en sus propias casas. O sea, es muy fácil, muy fácil elaborar el cristal. Sí, 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 sí. Porque yo estuve en Czech Republic, en Prague. Y hay también una muy grande producción de Crystal Met. ¿En Praga? En Praga, sí. Pero son laboratorios muy pequeñitos. Son laboratorios en su cocina. Eso produce como 10, 20, la máxima 50 gramas. Y los que la fabrican allá son mexicanos. No, no, en Praga son gente de la República Checa. Ya de la República Checa. Sí, sí, porque ellos tienen una receta de las nazis en Alemania. Porque las nazis utilizan el Crystal Met también. La historia de Crystal Met es una historia desde un medio siglo. ¿Desde cuándo o en dónde más bien ubicas, tienes documentados mexicanos? ¿En qué países tienes identificados mexicanos que elaboran precisamente la droga sintética? En nuestro país, en Holanda. Holanda. Es por eso que es de Culiacán también. De Michoacán y de Culiacán. Sí, sí. Y eso provoca mi curiosidad. Porque hace cinco años no existe el cristal en Holanda. El primer laboratorio fue en 2006. Fui un laboratorio de Crystal Met. Porque en Holanda tenemos una muy grande industria ilegal de drogas sintéticas como ecstasy y MDMA. Pero en 2006, 2016 fue el primero, se descubrieron el primer laboratorio de Crystal Met. Pero en el último año se descubrieron unos 32 laboratorios con Crystal Met en Holanda. ¿De cuándo estamos hablando de estos 32? ¿Cuánto tiempo tiene? En un año, en los años 2020 se descubrieron en Holanda... ¿En 2020 32 laboratorios? 32 laboratorios con Crystal Met. Pero el laboratorio es muy sofisticado, muy industrial, que producen cientos, miles de kilos de tonalones. Pero hay muy poca consumción de Crystal Met. Porque, contrario a lo que yo entiendo, aquí en este viaje, aquí en Morelia, hay muchos adictos de Crystal Met también en Tijuana. Pero fui hablando con algunas clínicas de rehabilitación. Fui hablando con algunos adictos. Y me dicen que es muy barato, se puede comprar para todo. Y hay un estimado que tal vez 50.000 o más personas que consumen el cristal aquí. Pero en Holanda, el consumo total de Crystal Met se puede indicar del agua sanitario. El consumo total en Holanda se estima como unos 50 kilos. Es muy poquito. Todas estas drogas que están produciendo en Holanda es para exportar. Para exportarlo. En Holanda se produce para exportarlo a los países vecinos. Sí, 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 sí. Y también los consumidores en Holanda saben muy bien que el cristal es una droga del diablo. Yo fui hablando con un vendedor de amfetamina. Y me dice, yo quise vender metanfetamina, pero fue imposible. Porque todos mis clientes dicen amfetamina. Sí, pero metanfetamina nunca, nunca, nunca es la droga del diablo. Pero un desarrollo muy raro, muy bizarro, es que en estos 32 laboratorios se encuentran 7 o 8 veces de cocineros mexicanos, de Michoacán y Sinaloa. Sí, en Sinaloa, sí. Y estos nombres son públicos. En el proceso hay un artículo sobre el mercado de drogas sintéticas en Holanda. ¿En qué países son los que tienes identificados? ¿Dónde hay mexicanos? Sí, sí, sí. Ahorita hay solamente mexicanos arrestando a la industria cristalmente en Holanda. Y también en Bélgica, pero Bélgica es el país vecino de Holanda. Y en este momento, no arrestando a los mexicanos en República Tcheca. Yo creo, una vez, a Alemania, pero es bizarro. Holanda es, yo escribo en mi libro, Holanda también como un narcoestado. Pero Holanda es un narcoestado, pero un narcoestado sin violencia. Si hay violencia de drogas al último año, tenemos como 25 liquidaciones. También contra Klasnikov, pero solamente 25. Pero hay también en Holanda un decapitado, fue también un abogado, fue asesinado. Hay violencia de drogas y hay sindicatos muy poderosos en Holanda. Y Holanda es el punto central para la importación de cocaína de Latinoamérica. Y también en el puerto de Antwerpa, en Bélgica. Pero Holanda es un país de importación, de distribución, también de producción de drogas. Elaboración, importación y distribución de drogas. Y también consumción. Y eso se produce, porque nosotros tenemos una ley con la marihuana muy liberal. Y es por eso que tenemos una industria de marihuana. Y esta marihuana está muy fuerte, es casi una droga dura. ¿Y eso permite la marihuana? Sí, consumir sin ningún problema. Consumir sin problema. Oficialmente la producción de marihuana es ilegal. Pero hay una muy grande industria de marihuana ilegal, negra. Y esta industria... En el mercado negro. Y esta industria de marihuana es transformando en una industria de importar cocaína. Y después de producir el éxtasis. Y Holanda es el primer país de producción, de exportación, de éxtasis. Hacia Estados Unidos, hacia Inglaterra, hacia Australia. Hay muy poca gente que sabe esto. Pero Holanda es un narcoestado. Y ahorita... ¿Por qué dices narcoestado Holanda? Porque hay una tanta gran economía... ¿Qué se pasa de...? Un narcoestado no es un estado fallido con bang, 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 todo el tiempo. Un narcoestado es, para mi definición, un estado con una muy grande industria ilícita de drogas. Y también en infiltración del sector criminal en el sector legal. Y todo el pase. Y también un nivel de impunidad. Y cuando yo dije que Holanda es un narcoestado, muchos políticos de Holanda dicen... Ah, no, nosotros somos un país pacífico. Sí, es un país en paz. No hay tanta violencia aquí, pero hay una enormemente economía de drogas. Es por eso que yo digo que Holanda y muchos otros sociólogos políticos dicen, gente de la policía... Sí, Holanda es también un narcoestado. Pero un narcoestado que funciona. Tren, desde que comenzaste a llegar a México, a visitar México en el 2009... Sí. ¿Cómo has visto los cambios en el tema de inseguridad? Sí, es mucho más... Es lástima de decir, pero es mucho más peor que antes. Antes fueron como unos cinco grandes grupos. Cartel Sinaloa, Cartel Golfo, Juárez, el grupo de Tijuana. Pero ahorita hay tantos grupos, es completamente la violencia, está atomizado. Los grupos son atomizados. En el estado de Juan Aguito hay como 20 grupos. Y me dicen que en Michoacán, fui hablando con una persona que conoce muy bien la situación. Me dicen que hay como 27 grupos aquí. ¿Con quién hablaste? Yo no puedo, yo soy muy discreto, pero con un periodista que conoce la situación en la tierra caliente, muy, muy, muy bueno. Yo soy todo el tiempo muy, muy discreto. Yo hablo con mucha gente, pero yo no voy a decir que están mis fuentes. Para mi trabajo es importante hablar con todo. Pero también este grupo de Cartel Jalisco Nueva Generación es el grupo más expansionista y se necesita ahorita para establecer una plaza para establecer su reputación. Ahorita es necesario utilizar una crueldad extrema, una violencia extrema. Y es también, en mi libro, el lógico de la crueldad. Hay muchas personas que dicen que estas carteles son completamente animales, son barbares, como se llaman, barbarians. Es un método barbarico, inhumano. No, es una estrategia lógica, es una estrategia racional de muestra. Nosotros somos tantos cabrones para intimidar al enemigo y el mismo pasa con el Estado Islámico. Ellos tienen también una crueldad y violencia enormemente. Son muy crueldad, asesinan, decapitan para causar miedo y terror en contra del enemigo y del pueblo. Controlar en un determinado momento a los habitantes. Es una estrategia lógica, es una estrategia de comunicación. Aquí hay narcovideos y también en el Estado Islámico hay también decapitaciones que son distribuidas a las redes sociales. Es la misma estrategia. ¿Crees que? La violencia es peor que antes. Yo creo que en 2017 fueron como 20.000 muertos y yo creo que en el último año es como 35.000 muertos. Cada año es peor. ¿Crees que en México se vive una guerra entre criminales, entre carteles? Una guerra entre criminales, entre autoridades, contra los carteles, cartel contra cartel. También hay como en Tamaulipas, en un periodo la policía municipal trabaja por los Zetas. Y el gobierno envió a la policía federal. Las autoridades trabajando con los delincuentes, de aliados con los criminales. En algunas partes. Tal vez por las policías municipales es una situación muy difícil porque él conoce a todos los criminales. porque fueron sus compañeros a la escuela. Y como se dice, plata o plomo. En Nuevo Laredo, todo, yo creo que fue en 2011 o 2012. Toda la fuerza municipal fue porque todos fueron trabajando por los Zetas. Pero en todos los estados hay una diferente situación. Es diferente lo que ves en cada uno de los estados. Sí, sí. En cada uno de los estados hay otra dinámica. ¿Tu opinión sobre eso? Es muy, no es secreto que también a niveles muy altos hay corrupción. Fui al general Reboio que fui trabajando con Carrillo Vicente. Vicente Carrillo fue... Hacia como en un medio año hay este secretario de Defensa Cienfuegos. Hay una corrupción. Hay muchas personas muy honorables. Y hay gente que combate el crimen organizado. Hay gente con un corazón honorable. Pero hay también muchos corruptos aquí. La corrupción es el principal ingrediente para poder llegar a la inseguridad. Si no hubiera corrupción no habría inseguridad. Sí, sí, pero el problema es que hay tanto dinero. Hay tanto dinero. Los grupos criminales tienen tanto dinero y tienen tanto poder de comprar gente. Es en todos los niveles. Pero es el mismo en Holanda. Hay también corrupción. Hay también policías que trabajan por los grupos criminales. y es... Pero en México hay incidentes como también con los 43 estudiantes que fueron desaparecidos. ¿Y Chinapa, Guerrero? Sí, 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 sí. Es el mayor de él y su esposa fueron arrestando. También el gobernador de la Viracruz. Hay muchos incidentes de corrupción, mucho sucio aquí en México. Pero la mayoría de las gentes aquí son a México. Me gusta mucho a México. Las gentes son muy amables, muy suaves y me ayudan mucho. Hablando en particular del estado de Michoacán, desde el 2009 que comenzaste a venir, se ve que hay movimiento, un movimiento de autodefensas en el 2013. Movimiento de autodefensas que surge luego del hartazgo, del cansancio precisamente de las prácticas de los criminales, como son de las extorsiones, de los secuestros, de los asesinatos, del despojo de su propio patrimonio, de sus propiedades. ¿Qué opinión te merece este movimiento del 2013? Ah, es... El problema con las autodefensas es... Es muy difícil. Sí, pero primero necesito decir... Yo estuve en la tierra caliente. Yo no tengo mucho conocimiento de la situación local. Leo muchos artículos, hablo con mucha gente. Hay también un documentario que se llama Cartel Lens, de un americano que se llama Heinemann. Es algo sobre los autodefensas en Michoacán. Guerra de cárteles. Sí, sí, sí. Hay todo el tiempo una probabilidad que los autodefensas se transformen también a los grupos criminales. Y es un dinámico que existe en todos los países. También en Colombia hay autodefensas estableciendo para combatir a la guerrilla de la izquierda, la guerrilla de la FARC. Y los autodefensas son ahorita también grupos que se ocupan del narcotráfico. En México, porque hay tanta violencia, hay tanta criminalidad, hay tanto dinero, es mucho más difícil de estar completamente honorable. Hay tantas tentaciones que hay un dinámico. Todo puede pasar aquí. Ahorita yo escucho que todos los grupos aquí, todos los autodefensas son unidades contra la incursión de Cartel Lens. Hay un dinámico que todo es posible aquí. ¿Por qué crees que en Michoacán han surgido muchos grupos criminales? ¿Por qué crees que se elaboran muchas drogas? Sí, 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 todo el tiempo hay factores económicos, factores históricos, pero también factores geográficos. Y ustedes tienen, a Michoacán, un muy buen clima para marihuana, apoyos, pero hay también un puerto. Se puede importar efebrina y muchas otras. Hay tantos precursores para la industria de cristal, pero hay un muy grande puerto. Que es también importante, no hay en Holanda, pero hay aquí zonas muy tranquilas que todo el mundo puede hacer. Hay zonas no-go zonas, zonas autónomas. Zonas muy secundarias, como se llama, muy lejos. Esto solo se puede hacer. Yo fui una vez a mi carro, una vez a Sonora, de Culiacán a Juárez, con un carro, pero es muy interesante. Estuve en el estado de Sonora como 200 kilómetros sin casi ningún pueblo. Se puede hacer todo. Y también en la tierra caliente. Hay zonas sin pueblos. Es una zona no bajo control de las autoridades. Hay zonas autónomas aquí. Es también un factor geográfico porque es posible. ¿Cómo ves en Michoacán la situación? Ahorita, no sé tu opinión, en esos momentos de que hay elecciones. No nada más en Michoacán. Son 15 estados de la república donde hay elecciones para gobernador, pero en particular en el estado de Michoacán. ¿Crees que los grupos criminales puedan influir en el proceso electoral, apoyar a algunos candidatos? ¿Tu opinión, Twen? Es normal que hay muchos actores. Ahorita yo voy a hablar como un diplomato. Hay muchos grupos con muchos intereses. Hay grupos ilegales, hay grupos legales con intereses. Todas estas grupos, no importa si son legales o ilegales, quieren tener influencia en el gobierno. Eso puede obtener influencia de manera ilegal, amenazas o extorsión o comprar o también convertir con palabras políticos, pero todo el mundo quiere influencia en el gobierno. ¿Crees que sí va a haber entonces influencia en ese sentido? Sí, sí, sí. Voy a estar en un proceso muy interesante. Y también es como un referéndum sobre la policía de vuestro nuevo presidente AMLO. ¿De Andrés Manuel López Obrador? Sí, sí, sí. Es también... La Guardia Nacional. Sí, sí, sí. Yo estoy muy curioso de qué va a esperar. Y espero que ustedes van a ver un gobernador muy honorable y muy fuerte. Esperas que así sea. Sí, sí. Pues bueno. Twain, ¿cuántos libros has hecho? Mi primer libro fue sobre vagabundes que vive en Nueva York, en un túnel sobre abajo, subterráneos. Se llama Tunnel People, Los Gentes de los Tunnels. Yo vivo como un antropólogo cinco meses con este grupo, son afroamericanos, muchos negros, que utilizan adictos de crack. Las gentes de los túneles en Nueva York. Sí, las gentes de los Tunnels eran los que estaban adictos a las crack. Estuve como cinco meses con un antropólogo viva en su comunidad. Hay gente un poco loca, pero también gente muy, muy suave. Fue un libro muy interesante, también en inglés. Ese fue tu primer libro. Mi primer libro, sí. Y después escribí un libro sobre la guerra en Sierra Leone. Yo fui una vez a Sierra Leone para hacer un reportaje sobre los infantes soldados, a los niños soldados. Yo fui casi matando por un escuadrón de infantes completamente drogados. Y necesité escondarme en el jungle para una o dos semanas. Y fui rescato por un periodista local. Y fui en un libro también de mi aventura personal, pero también sobre esta guerra mucho violenta. En Sierra Leone se cortaba también, amputados los gentes, vivo. Y yo tengo un libro sobre el libro de fotografía. Se llama Narco Estado, Drug Violence en México. Es un libro de fotografía sobre... Ese es el primer libro que haces en México, de México. Sí, mi primer libro. Allí ya colaboramos contigo. Sí, sí, sí. Fui invitado para usted. Del 2009. 2009, sí. Después, yo tengo este libro. Es como mi tesis de doctorado. Yo voy a arreglar esta maestrada a usted. Muchísimas gracias. Ese libro se llama Violencia de las drogas mexicanas. Sí, sí, sí. El subtítulo es Guerra híbrida, también capitalismo predatorio y también lógica de crueldad. Son los tres temas. Y yo tengo también un libro sobre el crimen de droga en Holanda. Este libro fue un resultado de una investigación que yo hago por el gobierno de la ciudad de Antwerpia para explicar el crimen de la droga en Antwerpia. Es de una perspectiva antropóloga. Yo hablo con muchos criminales, con muchos vendedores, con muchos adictos. Como antropólogo, me gusta hablar con las gentes. Yo soy muy interesante en las historias personales de las gentes. Tren, interesante, de verdad. Eres una biblioteca. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Valga, por este libro que me regalas, de verdad. Violencia de las drogas mexicanas. Un libro donde también colaboramos ahí contigo y te lo agradezco. Lo dedicas, como dice, para José. Gracias por todo, por toda su ayuda. Muchísimas gracias y tu firma, Tren Buten. Y en sí, muchísimas, muchísimas gracias. Ya es el segundo libro que tengo tuyo, que me regalas. Yo espero que el próximo año yo voy a dar mi libro sobre el crystal meth. Este que estás haciendo precisamente ahora. Sí, 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 sí. Pues muchísimas gracias, Tren. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias, Valga, por hablarnos, por platicar de esto, de esta tu vida. Sí, 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 disculpen mi español, mi español no es perfecto, pero hablar el castellano perfecto es muy difícil. Bueno, como para mí, también luego otros idiomas, pero es normal en sí. Muchísimas gracias. Quiero agradecer de verdad los comentarios de todo nuestro auditorio y pedirles, pues ahí como usted sabe, mire, de acuerdo al español de Tren, él hizo un esfuerzo, está haciendo un esfuerzo por hablarnos de sus experiencias de todo. Pero creo que es entendible un poco allí lo que él nos dice. Le agradezco a Enrique López su comentario, dice, Creer que los extranjeros son los únicos que dicen las cosas, lamentablemente, pues, los extranjeros luego son los que saben y hablan las cosas en sí, como son, porque no es tan fácil. O los mexicanos, luego, lamentablemente, no todos, no todos hablan de la realidad, de lo que sucede. Somos pocos los que realmente nos conducimos de esa manera, de manera ética y profesional, y que hablamos las cosas de verdad como son. Alejandra Godínez dice, violencia por todos lados, México es inseguro, lamentablemente. Dice que por todos lados violencia en México y que es inseguro México. Sí, sí, sí. Dice Alejandra Godínez. Enrique López dice, en México te mueres de coronavirus o de balazos. De verdad. En México, de coronavirus, de este. Yo tengo mucho más miedo de los balazos. Tienes más miedo de los balazos que del COVID. La situación de COVID ahorita es mejor que en Holanda. En México. Sí, sí. O sea, es mejor aquí que en Holanda. Sí. Sí. Y luego dice, por allí, bueno, mando un saludo también a Chivo Rodríguez y dice, órale, con el güero ya descubrieron. Órale, con el güero dice, ya descubrieron. Bueno, le agradezco allí a Chivo Rodríguez su comentario. Saludos a Verónica González, por supuesto, también allí a Verónica González. Se me hiberdía el ex, un ex líder de los autodefensas en la costa michoacana. Se me hiberdía ya en Aquila, Michoacán. Dice, bien dicho, licenciado José, ánimo, el mejor periodista de Michoacán que no tiene pelos en la lengua. Bueno, le agradezco allí el comentario, pensé que te estaba allí hablando de ti, pero bueno, también te manda saludos por allí. Sí, seguramente se me hiberdía. Enrique López dice, los michoacanos somos bien collones. Sí, dice, si nos pusiera, ahí, 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 una palabra que no puedo aquí decir, pero bueno. Dice, si nos pusiera, bueno, voy a comentar de otra manera. Si nos pusieran los testículos no habría tanta delincuencia. Si nos pusiéramos, en sí no habría tanta delincuencia. Le agradezco de verdad también el comentario de Enrique López y de todo, todo nuestro auditorio. Yo le agradezco, de verdad, el que comparta, comparte y que nos siga a través de las diferentes plataformas de 90 grados. Le agradezco de verdad el que nos acompaña, nos ha acompañado en esta, en esta transmisión, en esta entrevista. De verdad, de un periodista que vale la pena conocer, de un periodista que se ha dedicado a investigar, de un periodista que se ha interesado en México, en la inseguridad, en todo lo que se ve en estos sentidos. En el tema de la elaboración de las drogas, de la exportación, incluso nada más escucho, usted escuchó, que hay mexicanos, michoacanos en Holanda y en otros países, como es Holanda, bueno, michoacanos y sinaloenses. Sinaloenses, sí. Sinaloenses, de los dos, elaborando precisamente allá con laboratorios, narcolaboratorios en aquellos países, y que sé también de Italia y de otros países donde también mexicanos son los que elaboran las drogas sintéticas. En Holanda las hacen para exportarlas a los diferentes países vecinos de Holanda, como bien lo dice Trent, y también ya para el consumo, pero dice, se consume poca droga de esta en Holanda. Se consume muy poco cristal. Muy poco cristal. ¿Hablabas de 50 kilos al año aproximadamente? Sí, 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 con 50 kilos. Un promedio. Si se puede calcular del agua. 50 kilos aproximadamente. Sí, 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 por todo el país. ¿En el año, por año? Sí, por año. Y en nuestro país, lamentablemente, pues ya también los, sí, los criminales, si anteriormente no permitían que se vendiera droga, este cristal, esta droga sintética, en nuestro país, ahora buscan el mercado, ahora son ellos los que buscan consumidores, y por eso los pleitos, por eso el control por las diferentes plazas en nuestro país. El caso particular de la capital del estado, de Morelia, a la fecha van más de 80 personas muertas, más de 80 personas asesinadas, y la mayoría de las personas son asesinadas precisamente por la venta del narcomenudeo de esta droga, del cristal, así como usted lo escucha. Es triste y lamentable, pero bueno, es una realidad. Morelia ya está dentro de la estadística de este, de este tema de la venta de drogas y del pleito precisamente por la plaza, por el narcomenudeo. Es triste y lamentable, pero es una realidad. Yo le agradezco a Tren, le agradezco a Tren Butren, el haber aceptado la invitación, el hablarnos con su, valga difícil forma, difícil español, pero con su español a su manera, de verdad. Aquí ve este, el que nos haya regalado esta entrevista, y le agradezco por supuesto infinitamente el que nos haya regalado, nos haya regalado este, este es su segundo libro en México, este es su segundo libro en el que hemos colaborado con él desde el 2009. Tren, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también, José. Muchísimas gracias, y pues que sigas teniendo una buena estancia en nuestro país, porque de que más... Sí, sí, me gusta mucho Morelia, es una ciudad muy bonita. La arquitectura colonial es magnífica, me gusta mucho regresar muchas veces. Por supuesto. Ok. Las veces que gustes, las veces que quieras, eres bienvenido a México, y bienvenido por supuesto a Michoacán. Muchísimas gracias, Tren. Ok, gracias. Y que sigas, que sigas teniendo muy buena estancia en nuestro país. Ok. Yo le agradezco, le agradezco de verdad el que nos haya acompañado en esta, en esta entrevista, y lo invito a que nos acompañe el lunes, no nos deje de vernos el próximo lunes de 7 a 8 de la mañana, y de 8 a 9 de la noche, a través de las diferentes plataformas de 90 grados, en estos noticieros de 90 grados, noticieros 90 grados. Yo soy José Maldonado, está usted bien informado. Muy buenas tardes. Gracias.